La gente, la bendita gente de Showmatch, de perdón, de Showmatch digo bien, las ideas del sur no descansan, para trabajar para nosotros, para alimentarnos el sábado y domingo. Volvió Florencia de la B al jurado, obviamente, porque ustedes saben que Pampita no estuvo toda la semana porque está con un temita digestivo, un virus, un virus digestivo que, bueno, quienes lo han tenido, no te podés levantar de la cama, y muy medicada. Bueno, la reemplazó, bueno, Lali Espósito también, pero Lali pasó un poquito inadvertida, pero Florencia no. Y este es el espantalete, mirá. ¡Fuerte el aplauso para la señora Flor de la B! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué sorpresa! ¡Bienvenida, Flor! ¡Bienvenida! ¿Cuánto hacía que no venían? ¡Ocho años jurado! ¡Ocho años! ¡No puedo creer! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Muy bien, perfecto! Justo tenía un vestido y estaba peinada, ¿qué más? A mí me encanta, al resto de mi compañero no, porque la ignoraron, no la saludaron, nada. Hablá por vos, Ángel. Sí, no, hablo por mí, pero ustedes la ignoraron, pobre Flor. ¿No la saludó a nadie? Menos solita que la vino a saludar. ¡Oh, entonces! ¡Moria! ¡Moria! Hace 10 años que estoy acá, soy jurado, estoy feliz. ¿Estuviste en los personajes del año? Sí, sí. ¿Y dijiste que Flor de la B era la peor vestida? ¡No! ¡Uf, estoy bien! ¡No lo puedo creer! ¿Por qué dijiste eso? Y Flor siempre está muy bien vestida. Y bueno, tiré, me tomé un champi. Dijiste que tenía puesto como un pañal. ¡No! Está muy linda Flor ahí. Está preciosa. No sé, yo me tomé dos champuis. Justo le criticaste un diseño que era de Flor. Ah, era de ella. Uy, perdón Flor, no quise ser mala onda. Ahora tengo que votar. Justo hoy. El voto son nueve. Todo el mundo tiene su precio. O sea, de Felpudo a Sillón porque la plata manda. Numeral Felpudo, allá. Mucho chongo como nunca. Mucho chongo como nunca, ahí hay uno. Mucho chongo como nunca, ahí hay uno. ¡Fuerte! ¡Brava, eh! Sí, me contaba intinidades. Ayer que Flor llegó muy sobre la hora, se ubicó, vieron que cuando los presentes están parados delante del atril y que ella llegó muy sobre la hora habiendo empezado y no saludó a sus compañeros. Es como que yo estoy peleado con todos ustedes. No, pero... Llegó sobre la hora. Claro, llegó sobre la hora porque la llamaron sobre la hora después de haber llamado supuestamente a otros personajes que dijeron que no podían, que no podían, que no podían. Entonces, como última opción, dice, llamaron a Flor de la V. Y Flor dijo, bueno, aprovecho. Estaba en vivo en Canal 9. O sea, de nosotros, de donde estábamos, acá, a Ideas del Sur, era unas 15 cuadras, no más. Pero bueno, ella por eso lo aclaró, dijo, llegué porque por suerte estaba vestida, peinada, pero muchos dicen que la trataron así como de diva, que llegó tarde y no saludó a nadie. Recordemos la pelea con Moria hace un par de semanas, cuando Moria fue la que lanzó, ¿no habrá pasado algo? ¿Pasó algo entre Fede Val y Flor de la V? Sí, claro. Y ahí, bueno, Flor de la V le dijo, vos nunca vas a tener un amigo como tengo yo, y Moria se desató con un montón de tweets fulminantes. Y recordemos también la pelea que había tenido hacía unos años con Marcelo Polino, cuando Marcelo dijo, bueno, que ella se la daba de diva y no te acordás que nosotros hacíamos lo nuestro a la misma lata, una cuestión figurativa. Bueno, no lo quería decir directamente, pero bueno, dijo eso. Flor se lo tomó como una agresión a su integridad, a lo que es ella como persona, a su elección de vida, no era así lo que quería Polino, pero hubo una pelea muy fuerte en ese momento y desde entonces no volvieron a hacer las paces. Se saludaron, así le dio la mano a Marcelo Polino, pero nada más que eso. Vamos a ir a la nota, justamente la protagonista de este escandalete, la señora Florencia de la V. Vamos. Flor de la V, ¿cómo le va nuevamente? ¿Le jurado? ¿Cómo lo viviste? Muy bien, la verdad que me encantó, no tenía pensado para nada, estaba en el canal grabando en la institucional así como me ves vestida y me llamaron y dije, bueno, tenía este vestido, ya está, venga. ¿Y qué te dijeron? ¿Que Pampita fue a Miami? Que se enfermó. Claro. Bueno, pero habían dicho, algunos decían que estaba enferma, otros que se había ido. Me dijeron que estaba enferma, que tenía no sé qué, un virus y dije, bueno, voy, estaba ahí, estaba cerca. ¿Cómo te acogieron la gente del jurado? Moria, ¿qué pasó? ¿Vos ahí salió al aire con un poco que te dijo, ay, yo hace mucho que estoy en el jurado? ¿Qué pasó? No se entendió mucho. Yo no siento que, la verdad, yo no me hice cargo, no, yo fui, la pasé súper, me encantó. Hola. No, nada, la verdad que no tengo idea. Yo si no me nombran, violina en bolsa. Ah, porque en realidad el jurado que te estaba tirando, estaba apuntando los misiles por lo que dijiste que Pampita era la única buena del jurado o la que más habló la prensa, la prensa, perdón. Carolina es mi amiga, nada más, qué sé yo, uno siempre apoya a los amigos, ¿o no? ¿Viste con el jurado viste medio reticente ahí cuando decís las cosas? ¿Vos los conocés también a todos? Sí, la verdad, ahí los tenés cuando salgan, preguntan a ellos, yo la pasé, me encantó, me encantó volver y nada, pero si debería, no sé, si volvería a regresar a la calle Unbat sería bailando, me gustaría. ¿Pero qué? ¿Bailando? Bailando, no me gusta ser jurado, no me gusta ser jurado. La última que te hago, ¿Y Polino, buena onda? Sí, divino, un amor, sí. Y para saludarme todo. Mirá vos, mirá que bailar es mucho más trabajoso que jurado, el jurado llegás, te maquillás, te sentás, y te digo de todo a vos, vayaste bien, vayaste mal, pero eso siempre cuando te lleves bien con el resto del jurado, porque si es una devolución y el resto del jurado no sos de su gracia, automáticamente devuelven algo contrario, se desdicen entre sí, porque hoy está como más de moda hasta el jurado que los propios participantes. pero digamos que eso le sirvió a Pampita para permanecer durante todo este año y todo este año hacer noticias, llevarse mal con todo el mundo, inclusive con sus compañeros del jurado. Bueno, lo bueno a Flor de la vez es que no le molestó que la poncharan, que la mostraran, porque Pampita en ese mismo lugar dijo no me filmen, no me graben, no me muestren. Pero esa vez la pobre chica tenía la cámara acá. Se quejó con justa razón. No estaba haciendo canal a Susana, estaba haciendo el reality de hace 20 años que es embromarte, pincharte, hacerte reír, hacerte llorar. Y ella sabía dónde se metía, no estaba haciendo carrera. Pasa que ese día fue más. Sí, claro. Fue un poquito más la molestaron. Bueno, vamos a ir a otra de las mujeres del jurado, perfil bajo, ella es una especie de Heidi. Sí, bien. Es bonita, solita sin beira. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. No es que el resto sea mala, no es tan picante. Claro. Es que hace falta en un jurado y si todos son picantes es aburrido. Así que, bueno, ya tenemos dos picantes en los extremos que es de Brito y Polino. Moria, que es otro picante más. Moria, que es la bomba tónica. Claro. Con la pimienta colorada. Y solita que esa fue este año, porque el año pasado lo dieron con todo. Y solita es la canela. Claro. Este es canela. Sí. Así que vamos con solita Silveira. Mi amiga solita, ¿cómo le va? ¿Qué le dan? ¿Estás de verde? Me encanta. El color que eligen los inteligentes, el verde. ¿Cómo la viste a Flor de la B? ¿Fue bien recibida por el jurado o no? Un poquito como... Un poquito de polémica. ¿Por qué? ¿Guay? No, con Moria, que no quería acercarse. Pero estuvo bien Flor. Lo que se vio en la tele es que Moria dice yo hace un montón que estoy en el jurado palabras más, palabras menos. Y como Flor le preguntamos eso dijo, no, yo no me sentía aludida. Como que para mí no me dijo nada. Yo estuve bien, son todos divinos. Hasta Poli no me saludó. Bueno, estuvo bien. ¿Es un mecanismo de defensa por parte de Flor? ¿Qué piensas? Ah, pregúntenle a Flor. ¿Pero la pasó bien Flor en el... Sí, yo la vi muy bien. Muy, muy... Solita hablamos con Ángela Torres y dice que Nicole no tiene esas ansias de ganar como los demás participantes porque no está desde el principio del certamen. Y que no crees que la gente... ¿Nicol no está desde el principio? ¿Nicol no está desde el principio? No, no, no. Entró después por los remplazos. Claro. ¿Pero Nicole entró después? ¿Pero Nicole entró después? Solita, ¿dónde está? ¡Hola! ¡Venga, venga! 2016. Me parece que está desde el principio. No, no, no. Le pasa que está linda. Es muy linda. Es muy bella. ¿Por eso? No, no. Es un poquito así. ¿Nada? ¿Como Carla? Claro. ¡Guau! Bueno, yo voy a defender... ¿Quién? Perdona, mi amiga Soledad Silveira. A esta altura del año nadie coordinamos. Ah, eso sí. No, eso bueno. A ver, estuvo todo noviembre, todo octubre, septiembre, creo que ha aventado... Hubo un momento que... Agosto. Hubo un momento que Marcelo anunció que había incorporaciones y ahí entraron Barbie Vélez, un con él, un mancarla Conte. Claro, claro. Recuerden que se fueron los chicos de Marama y Rombay, se fueron, renunciaron, hubo varias bajas en el medio, entonces Tinelli dijo, bueno, no llegamos con esta gente hasta diciembre, tenemos que sumar, y ahí es donde se suma también Nicole. Lo bueno es que terminando Showmatch ya se entera que estaba Nicole. No, no se hacen así, no. ¿Qué hizo ustedes? Yo no me acuerdo, les veo cara conocida.